Aplausos Ellos van a bailar una melodía para todos nosotros antes del baile Van a iniciar Este evento Así que nos invitamos a ellos a la plataforma, a la pista de baile Van a bailar una melodía llamada Pontica Así que vamos a darles un aplauso para que bailen Y les van a comenzar a bailar ¡Aplausos! 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 Gracias, gracias a todos ustedes por venir Que bueno que estén con vosotros En el año pasado Y esta canción me voy a dedicar a mi esposa Espero no desafinar Y que todos hayan venido Ya no se escriben cantes para enamorarse Ya las flores no se ven Donde ha quedado aquel amance Ya no existen las poemas para conquistarse Ahora se mandan solo besos Ya nadie entrega chocolates Pero me niego a renovarles mi manera Lo confieso que quisieras Amarte a la antigua Y entregarte mi vida Y llenarte de rosas Cantarte canciones Pintarte caricia Amarte a la antigua Robarte sonrisas Tomarte la mano Abrirte en la puerta Escribirte Poesías Amar como antes Amar como antes Amar como antes Los amores duran solo un instante Pero lo nuestro es al revés Cada minuto es importante Pero me niego a renovarme Es mi manera Te lo confieso que quisiera Amarte a la antigua Entregarte mi vida Llenarte de rosas Cantarte canciones Pintarte maricias Robarte a la antigua Robarte sonrisa Robarte la mano Robarte la puerta sin verte Pues si has amar como amante Ya, you're crazy Tell me, Jessica No, I'm not holding it You're holding it Oye, tu no sabes cuanto te esperes Y deseo para siempre Your mom's looking at you Amarte a la antigua Entregarte mi vida Llenarte de rosas Cantarte canciones Pintarte maricias Amarte a la antigua Robarte sonrisa Amarte la mano Abrirte la puerta Escribirte Pues si has Amar como antes Amarte a la antigua Amarte a la antigua Una más Ya me piqué Es la última Escribirte Escribirte ¿Qué dice el público? Escribirte ¡Otra! 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 Ok, ya no más esto y empiezas con esto Ok, a ver si les gusta ¡Otra! 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 Que con su madre te ha ido a tu ser mucho más que te hayas fiado de mí me jugaste por volar a que me venía pero te juro que no te vas a arrepentir y todo tu miedo cuando vive que te amo que yo sin ti ya no podría vivir como el alma y la vida en tus manos para que sepas que tú eres todo para mí nada se compara contigo las emociones más profundas y tantas ilusiones juntas no he podido no he podido descubrirlas por ti tú me fascinas tú me fascinas y esta tentación más esquisita nada se compara nada se compara contigo contigo a tu mi amor el vacío el vacío el vacío el vacío sergoso y la pasión que en ti derrota y aunque parezca más gracioso es así es así de lo difícil nada se compara contigo contigo que en ti en ti no te vienes cuando digo que te amo que yo sin ti ya no podría vivir Pongo el alma y la vida en tus manos Para que sepas que tú eres todo para mí Nada se compara contigo Más emociones más profundas Y tantas dimensiones juntas Solo he podido descubrirlas Por ti, que tú me fascinas Y eres la tentación más exquisita Nada se compara contigo Tanto mi amor más impetuoso Y la pasión que te derrocha Ya que parezca más desgosto Es así, de lo vivido Nada se compara contigo Nada se compara contigo No se compara contigo No se compara contigo Espero que disfruten todos con los que conmigo Gracias, gracias pues Vamos pues a dar inicio entonces al baile Y vamos a ver qué es lo que quieren bailar A ver cuál grupo quieres Aquí tenemos de todo Un subgrupo versátil A ver dónde está por ahí el tamborero Que no lo vean Que no lo vean A ver Ariel presente aquí En la batería A ver ese aplauso Eso es fan Para que no sea gusto mi amigo Bueno un poco desaminados Y les canto No se preocupen Estamos empezando Llevamos como tres discos Pero ahí vamos Nuestra vida Venimos de Alemania Nos fue muy bien Y es que el próximo va a ser en Inglaterra Que si ya saben Si nos quieren contratar Aquí está el hermano Guadarrama Para más información Me tiene el teléfono 3333 No se pero ahí vamos Bueno y como se llama el grupo Ahorita le vamos a poner el nombre No se preocupen Veníamos desde Alemania Pero no nos conocían A ver ese güiro El hermano Jacobo Aquí presente Que pase a ver Esos aplausos Para que pase A ver Mi gente Parece que no comieron tamales Vamos ese güiro Que va a empezar el baile A ver Que dice el público Primer lugar Que veis de mil grupos A ver Vamos a ver Súbeme un poquito A todos por favor Ryan Este ingeniero de sonido Ahí está bien Más que no se No se vaya a viciar A ver Súbeme aquí Al micrófono Número 3 Ok Pues después de esto Los invitamos a todos A bailar Muchas gracias Por haber estado aquí Con nosotros Espero la La pasen muy bien Y disfruten Así es de que Esto es para ustedes Y así Y nada más Que se quede sentado El que no No hizo planes De baile Esta noche Si no sabe bailar No importa Yo no me pico ¿Cómo se hace? ¡Compira! ¡Más una vez! 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 Es que para nada el corazón, es lo que se dice el tamborero Es que para nada el corazón, sí que sí, que sí Que no me lleno bien, me tocó un rayado de los dedos bien Sí que sí, que no me lleno bien, me tocó un rayado de los dedos bien Mi baterista, mi récord de Pásica Más de noche pasada en tu casa, y me dijeron que acabas Más de noche pasada en tu casa, y me dijeron que acabas Que sí, que sí, que no me lleno bien, me tocó un rayado de los dedos bien Sí que sí, que no me lleno bien, me tocó un rayado de los dedos bien Que lo coche el tiempo poder, me capas a ganar mi corazón Que lo coche el tiempo poder, me tocó un rayado de los dedos bien Que la mano lamos en tu corazón, que sí que sí, que no me lleno bien ¡Vamos! ¡Vamos a bailar! ¡Hay que dudar! ¿Quién dijo que no se le va a bailar, eh? ¡Todo el ritmo! El corero es un cantorero, la parada de corazón El corero es un cantorero, la camarada de corazón Que sí, decir que no se le va a bailar ¡Todo el ritmo! ¡Si si decir que no se le va a bailar ¡Todo el ritmo! ¡Algustando a partidugun,кимbre! Un aplauso Que se miren que se están divirtiendo Si saben bailar Todos están calificados Vamos a seguir tocando ¿Quieren otra? ¿Otra cumbia? Vamos a sudar Creo que ahí comimos muchos tamales Hay que bajarlos Ok, por esta lo bajamos rapidito Ok, en un huapango Vamos a sacar Esa cerámica que hay Ok, ahí va la otra Conoros, con eso que dice así Vamos, comamos la mano Para que se diviertan ¡Hoy lo más! ¡Grupo de los Venerables! ¡Grupo de los Venerables! ¡Eh! ¡Eh! ¡Cumbia! ¡Qué baterista! ¡Esta chica del cuero! ¡Esta chica del cuero! ¡Esta chica del cuero! ¡Eh! ¡Esta chica del cuero! ¡Esta chica del cuero! ¡Eh! ¡Esta chica del cuero! conmigo. Esta es la chambula madre del carabaladero. Esa es la palma, es la palma. Esa es la palma, es la palma. 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 La palma. La palma, es la palma. La palma. La palma, es 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 la palma. La palma. La palma. La palma, es la palma. esta noche mucho gusto de estar aquí con nosotros queridos hermanos y amigos vamos a continuar con más música para que continúe bailando y esto se pone cada vez más caliente por el calor continuamos bueno un saludo aquí para el canal 24 es que ya salen somos internacionales vamos a acordarnos de unos tiempos de un grupito de Monterrey y se llamaban los tabellos y esta música dice más o menos así y esto dice así este ritmo ahí los hermanos Martínez a bailar a la pista el saludo ahí los hermanos Garza bien puestos para bailar bien puestos para bailar bien puestos para bailar la pista y ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Bueno, gracias a todos estos 8 o 8 millones de espectadores que nos vengan. Gracias por tenernos esa paciencia. ¡Gracias por ver! Ok, pues bueno, vamos a continuar con un bonito guapanquito de aquellos tiempos también. Algo viejito pero bonito, que no pasa el humor. ¡Gracias por ver! 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 No se me mueva Se seguimos bailando Se seguimos bailando